¡Hola, mam! Aquí haciendo mis brujitas. Todas sus plumitas, porque el sábado ya es Halloween. Me gustó el gato. Este gato. Ajá. También este fantasmita. Es como calaverita del Extraño Mundo de Jack. Es una película. Y dice que es una calabaza. Una calabacita, pero ve a ti se está despegando de su monito. Aquí tiene mi mamá varios. Tiene... Este es como una brujita, ¿no? Sí. Una brujita. Una calaverita igual. Y acá están todos. Una calabaza. Frankenstein. Un... Un fantasmilla. ¿Dónde está Chucky? El este. Ah, sí, Chucky. Chucky, Chucky. ¡Mira, esta está más bonita! Mira. Están chistosas. Y esta es como una espantapájaros. Una brujita. Esta con sus rizos. El fantasmita también está bonito. Este de aquí. Este. Ah, ese no es la misma. Y acá queda ahí. También. Son las mismas, ¿no? Son las que compré después, ¿no? Ajá. Son las mismas. Toco, toco. Son las mismas. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Examinen! Pues ya regresé de la escuela y estoy con mis tías y mi abuelita Y nada más fui a la escuela de Cirola Y cuando llegué, justo cuando llegué, el maestro dijo, ya se pueden ir Entonces, nada más fui hasta Xochimilco para nada Y sí, ya estoy esperando a mi mamá porque fueron al mercado Y ya se están preparando para la ofrenda Voy a comer un poco de yogurt de durazno Buenos días, son las 6 de la mañana Y tengo que hacer tarea Tengo que hacer una presentación referente al agua Bueno, ya la teníamos hecha Pero prácticamente voy a tener que cambiarla toda Entonces, este, la necesitamos llevar hoy ya terminada A ver cuánto me tardo Y también, pues, a ver si me da tiempo de llegar al trabajo Me acabo de despertar, así nada más Me paré de la cama Vine, prendí la computadora Y ya estoy vloggando Entonces, este Pero bueno, a ver Cómo nos va con esto Porque ya la tenía hecha Y resulta que tengo que cambiar todo Y es para hoy Y nada más que ayer Ya no me quedé en la noche hacerla Porque preferí dormir Y mejor despertarme temprano Que no dormir nada Entonces, este Pues bueno, vamos a hacer esta presentación A ver cómo nos sale Pues estoy de incógnita En el trabajo Grabando con el micrófono del auricular Aunque creo que ahorita ya me vieron Que estaba aquí hablando Pero pues puedo decir que es una llamada ¿Verdad? Ya acabé mi trabajo Llegué a las 10 De hecho, se me hizo súper tarde Pero tenía que terminar una presentación de la escuela Y bueno, ya llegué a las 10 Y entonces, este Pues nada Me estoy esperando mi hora de salida Yo salgo a la 1 Y me traje mi sombrero de bruja Y mi capa Porque al parecer Mis compañeros de la carrera Se quieren disfrazar Y pues Para no traerme algo como más macabro En caso de que no se disfracen No quedar como la Película de Legalmente Rubia Que se disfrazaba Y después llegaba Y no había nada Entonces Bueno, para no quedar así Pues traje mi capa Y mi sombrero Y me Vine vestida de negro Y si Si están disfrazados Pues ya Me disfrazo Y si no Pues me quedo de negro Nada más Entonces Sí, ahorita estaba checando Las presentaciones que hice La presentación que mandó mi amiga Nada más nos falta Una presentación Que la tenía que hacer O la tiene que hacer Este Otro compañero del equipo Pero no la mandó Entonces Este Sí estaba checando eso Ya las guardé en el iPad Para mostrárselas al maestro Y creo que hoy va a haber Una conferencia de De parejas Como de terapia de parejas Pero pues igual No voy a ir con mi pareja Porque Mario está en la escuela Y pues Pues a ver qué pasa Ponte esa Ponte la mascarilla Anda Ahí viene Ahí viene Sigue hablando con la chavita Sigue hablando con la chavita Una vez que terminamos la relación Pero es que todavía me llama Pero es que todavía me busca Es que cuando paso por la calle Voltea a verme Entonces quiere decir Que a lo mejor todavía hay algo por ahí Y entonces así Nos vemos la frase de Donde hubo fuego Se nos queda Pero la realidad es que Donde hubo fuego Hay quemaduras De tercer y cuarto grado Y no nos quedamos A cuenta de esta situación ¿Qué tal? ¿Qué tal?